Pues buenas tardes chicos, bienvenidos a una nueva campaña, que vamos a empezar en el Europita. Una campaña que yo creo que nos llevará pocos capítulos, ahora os voy a explicar un poco que hay que hacer. Estamos jugando con Vietnam, dame un segundo porque estoy poniendo la música. Estamos jugando con Vietnam que solo tiene un logro, lo cual me ha sorprendido, me ha sorprendido bastante, solo tiene un logro. Y se llama Discípulos de la Iluminación. Empezando como Dai Viet, moderno Vietnam, haz que 10 naciones sigan la fe Mahayana para 1500. Empieza el logro con 3 naciones en el mundo, siendo ya de religión Mahayana, que son Dai Viet, es esta de aquí, que se llama Panganistán. Y la tercera, sinceramente no sé cuál es, ah mira esta aquí, es Pajang. Que Pajang puede que muera, vale, igual nos la lío un poco, puede que Pajang muera, es una realidad, vale. Entonces lo que vamos a hacer va a ser terrorismo del vuelo, vale, porque es una partida que en principio no debería durar mucho tiempo. Vamos a hacer terrorismo del que a nosotros nos gusta y vamos a... Por cierto, que Vietnam va a recibir cambios en el sin de parche, no sé si hará mejor o más fácil la partida, pero en cualquier caso creo que este logro es bastante sacable ahora, ¿no? En fin, ¿qué es la fe Mahayana? Nos da más tolerancia de herejes, una fe muy tolerante y menos coste de ideas. Voy a dejar un palín la música. No sé que esté muy fuerte. Y menos coste de ideas. Y luego va por karma, ¿vale? Nos aumenta el karma por respetar alianzas, liberar vasallos, liberar naciones en tratados de paz, devolver núcleos, convertir provincias. Y al iniciar guerras, pues nos baja, ¿vale? Empezamos con 20 barcos de transporte y 15k de tropas. Perdón, 20 barcos en total. Y 10k de tropas. Y 10 vas... No sé hablar, tío, no sé qué me pasa. Tenemos bastantes barcos. Vamos a pillar préstamos. Voy a coger los de la burguesía, que aquí se llaman Shambang. Vamos a darle a deuda con el Shambang. ¿Vale? Y vamos a hacer barcos. Vamos a hacer... Aquí yo tengo 15 barcos de comercio en total. Tengo 2. Y estoy haciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 2, 10. Pues 5 más. Obviamente nos vamos a pasar del límite. Es que vamos a imaginar. Bueno, así yo creo que estará bien. Vamos a entrenar mientras tanto con el ejército. ¿Cuánto pierdo? 0, 0, 4. Está bien. Vale. Nos hemos aliado de estos tíos. Y vamos a hacer guerras sin casus belli. ¿Vale? A ver si... Tensiones entre el norte y el sur. Porque hay una disputa dinástica. No quiero ser confuciano. A armonizar el Mahayana. Ni de coña. No podemos hacer eso. Tenemos que completar una misión. Impedir la división. Es esta, ¿no? Contrar el ejército. Traer el 100% de tropas. Privilegio estatal no concedido. Mando del ejército. Eso es que hay de conceberlo. Hay que quitarlo. Parece que hay que llevarse bien con la nobleza. Vale. Vale. El tema es que no les puedo dar influencia, entonces. Habrá que hacer alguna misión para la nobleza. Vale. Desarrollar esto con poder militar. Cargo de cojones. Madre de Dios. Tenía que haber puesto un edicto. Me da igual. ¿Y qué más nos piden? Restringer la nobleza. Tiras de la corona el 50%. Que influencia de la nobleza baja hasta 40%. Y promulgar sistema de exámenes. Y emplear consejeros. A ver. Vamos a ignorar un poco las misiones. Si podemos hacerlo. ¿Vale? Ahora lo veremos. Voy a subir a full la velocidad. A ver. Me gusta que tengan misiones. Me ha sorprendido para bien. No me lo esperaba. Regencia. Claro. Estamos en regencia. Tengo que promulgar sistema de exámenes. A saber, tío. Y contratar consejeros va a ser complicado. Bueno. No sería complicado en una situación normal. Pero bueno. En esta situación sí que lo va a ser. Vamos a poner a champa. Plan Shang y Gémeres. Vale. El tema no os lo he dicho, chicos. Pero como he dicho. Hay tres naciones. Hay tres naciones inicialmente. Bueno. Es que no sé si se van a comer a estos, tío. En principio. Mahan sigue siendo... No es Suni. Vale. Nosotros podemos liberar a dos más. Vale. Lo vamos a hacer ahora mismo. Lo vamos a hacer para sacar el logro. ¿A qué tal será? Este es mi primer intento. Igual nos estampamos. Debes a leer a Wacow. ¿Cuál lo han cambiado esto? Para que no funcione esta estrategia. La que estoy siguiendo ahora. Y es de un parche anterior. Es muy posible. Vale. Vamos perdiendo más dinero. Podría hacer algún barco más transporte. Tiene asedio este general. Eso nos vendría muy bien. Un poquito de asedio sí que tiene. Bueno. Somos tributarios de Ming. Por supuesto. No lo he mencionado. Pero somos tributarios de Ming. Estamos esperando a saco. A que se hagan los... Las fortalezas. ¿Vale? Perdón. A que se hagan los barcos. O sea. Hay que conseguir el 50%... De las tierras de la corona. Un poco crítico eso. ¿No? 61. Hay que quitarle el privilegio. Va a ser complicado. Si se haga un evento... Probablemente lo podamos hacer. Bueno. Hay varias estrategias. ¿Vale? También se puede colonizar. Se pueden hacer como varias cosillas. No sé si debería hacer más barcos. Se siente que cambiaron el setup de Filipinas en el sudeste asiático y tal. Cuando hicieron la actualización. A ver qué tal se nos da, ¿eh? Igual no ganamos esto. Creo que no puedo declarar teniendo tropas aquí al lado. Creo que no. Manila. No sé qué tal estaremos de flota. Bueno, ahora lo veremos. Champa nos hace claims. Tenemos misión de conquistar Champa, por cierto. Y nos ayudaría a sacar también la misión. Puedo humillarle. Conquistar Champa. Nos daría reclamaciones en el Mecon. Bueno, sin más. Me da un mes más. Vamos a ver qué tal se da esto. Porque puede haber un poquito de estampadita. Manila. Con 5.000 hombres. Al debería desembarcar en Pangani Sanjo. Es que no sé si puedo atacar teniendo aquí las tropas. Es que puede ser reinicio, ¿eh? Vamos a intentarlo. Vale. Tenía que haber puesto un almirante, tío. Espero ganar. Tenía que haber puesto un almirante. Me voy a reventar a mi amigo. ¿Y mis tropas? ¿What? Juraría que las había embarcado. Bueno, varios fails de momento. Vale, se van a ventilar a mi amigo. ¿Puedo desembarcar yo aquí? Esto puede ser estampadita. O no, ¿eh? Es colina. Quizás son tribus, tío. Están en la 3. Creo que nos vamos a hacer como una polla. Que flipas. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Vale. ¿Puedo sacar mercenarios? Esto es demasiado, ¿no? Menos mal que es colina esto, ¿eh, tío? Y esto es colina también. Me pueden atacar y pegarme una buena paliza. Bueno, esta es la guerra importante, ¿vale? No nos importa mandar un poco la economía a la mierda aquí. Porque es la guerra importante. Bueno, si me atacan tengo refuerzos. Perdemos mucha pasta. Normal. Estoy bloqueando, ¿no? Va a asediar el Manila. Bueno, Manila lo queremos... Es que no lo quiero a vasallar, claro. Si me muevo, ¿llegaría antes que él? Probablemente sí. Porque él va sin general y yo tengo 5 de maniobra. Tenía que haberme cargado a los caballos. Este tiene asedio. Este tiene de este asedio. ¿Ha llegado antes que yo? ¿Cómo? Bueno, vamos a dejarlo así. Igual él no se quiere quedar Manila. Tiene reclamación, mierda, tío. Mierda, es que Manila... Necesito conquistarlo yo, tío. Quiero liberarlo... Quiero convertirlo y luego liberarlo como vasallar. Bueno. Y si me quito a ver si le atacan... Es que debería hacerlo, ¿eh? A ver si le atacan. Es que quiero que... Vale, eso es. Quiero que le peten, tío. Diréis, Trax, menudo puto traidor. Así es. Y no sé ni si atacar yo aquí. Está sin moral. Vamos a intentarlo. Y me está reforzando él. Vale, sanamos bien. Vale. Entonces, algo interesante... Me ha juntado tropas. ¿Puedo hacer... Bombardeos navales? Quiero. Tengo bastante asedio. Quizás se retriba aquí a alguna. No. Vale, cae tondo. Asedio al laguna. Le puedo dar... Esta provincia se la puedo dar. Pero tengo que full anexionarlo. Pero esta provincia se la puedo dar. Vale, lo matan los nativos. Sería la hostia. Madre mía. Vale. Vamos a intentar matar a este ejército de aquí. Vale. Vale, vamos a por estos. Y... Pues tiene que caerle el full anex. Ya nos cargaremos tropas. Vamos a intentar solucionar un poco la economía. Bueno... Pero la guerra importante era esta. Y desembarca el antes. ¿Cómo es posible? Panganizan... Fuck, tío. Voy a cargarme las galeras. Fuck, panganizan, tío. No pasa... Bueno, es que sí que es grave, tío. Es que esta provincia la necesito yo. Esta provincia la necesito yo. Pierdo cuatro. Ojalá, ha sido bastante trágico esto, ¿eh? A ver, puedo vasallizarlo. Puedo vasallizarlo. Y no darle nada a panganizan. A ver, manila me lo voy a comer. Eso seguro. Y a este le vasallizo. Es que a panganizan... O sea, a panganizan le quería dar una provincia. Pero no dos. Y esta la necesitaba yo. No voy a poder hacer claims, creo. Bueno. Ahora veremos cómo nos quedamos económicamente. Porque a ver, rebeldes... ¿Puedo convertir? Esto me da fuerza de misionero. Es que no indica qué es lo que da. Cultural aceptado y por desarrollo. Tenía que aceptarles culturalmente. Igual es porque es núcleo. Vale, panganizan nos rompe la alianza. Pero no pasa nada. No pasa nada. Porque lo que nos interesa de panganizan es que sigan vivos. Menos dos cincuenta y cinco. Vale, ¿a dónde voy a subirle relaciones? Bueno, realmente nos da igual. Porque le quiero forzar la conversión. Tiene que ser su opinión positiva. Vale, eso lo vamos a conseguir sin problema. Vale, vamos a hacer los cores. Entonces yo ahora mismo puedo liberar... Tres países. Vale, entonces el tema es conquistar a todos estos. Me pregunto si en Madia podría hacer un Kasus Belli, tío. Es que si en esta provincia de aquí no creo. De todos modos, voy a poner todo esto como que lo deseamos. Vale. Ahora sí, mi base ya hace claims. Nos odia muchísimo, ¿no? Expansión agresiva menos ciento cuatro. Bueno, entendible. Entendible. Siguiente punto. Es un poco la estabilidad. Vale. Tenemos deudas. Podría vender territorio. No me cambia mucho la vida. Ciento ochenta. Y puedo pagar las caras, que son esta y esta. Vale, y con esta nos podemos quedar perfectamente. El tema es ya que estas no nos podan mucho, las que nos quedan. Vale. Esto es un poco putada. La nobleza va a ser una putada. Reforma monarquía. Influencia de la nobleza menos diez. Con restringir privilegios de los nobles. Eso nos va a ayudar. Vale, me gustaría entrenar, pero creo que es un poco mala idea. A ver, ¿qué nos está jodiendo? Mantenimiento de fortaleza. Vale, esta de aquí... Bueno, es que esta es jungla, ¿eh? Me duele bastante, pero esta sí que me la voy a cargar. Que está en la capital. Aquí no tengo ninguna fortaleza en tondo. Esto supongo que no nos cargarán ya jamás. Bueno, si ya tengo algún aliado. ¿Alguien me daría alianza? Vale, esto me gusta mucho. ¿Puedo subirla? No. Pero bueno, eso está bien. A ver quién me da basurillas, ¿no? Bueno, pan... Estos nos vuelven a dar. Vamos a darle alianza otra vez. Vale, nacionalistas en China. Si China peta... Me vuelve a romper la alianza. Vale, un poco ronón, hombre, eso. Vale, eso. A ver, habría que forzar que tondo le cambie la opinión. ¿Vale? De todos modos, esto sin rayarnos mucho. A ver si podemos hacer aquí un claim, tío. No tiene ninguna provincia vecina sobre la que hacer claim. A ver si aquí tienen docore, pero no creo, ¿eh? Pero bueno, si tondo la hace... Ni tan mal. Vale, la idea es comernos a full todo esto. Y luego liberarlos como... Como gente de nuestra religión, ¿vale? Aquí podría volver a convocar. Pues tampoco nos va a solucionar nada, tío. Esto tiene que ser algún evento, yo creo. Gobernar Muannam. Ah, me piden conquistar a este. Bien, ¿no? No veo por qué no. Lanshan y Monjang. Esto se puede ganar muy fácil, tío. Vamos a hacer aquí una red de espionaje. Este puede ser otro vasallo, ¿sabéis? En plan, lo veo de locos. De todos modos, el paso duro de la campaña que era meternos en Filipinas. Lo hemos hecho. Vale. Y este, a ver, le podemos meter cosas para... Para quitarle esto, en verdad, ¿sabéis? Pero bueno. Le hemos quitado su capital. Supongo que no le habré hecho mucha gracia. Tenemos un núcleo suyo. Y eso no le suele molar. A ver, ¿dónde están? Estos son los de Tondo. ¿Cuántos salen? 7 cast. Los voy a provocar. Así nos los quitamos ya de encima. Y eso es Manila y Champa. Ah, pues voy a provocar los de Manila también. Joder, pues sí que salen, ¿no? Otros 11 cast. Se podrían comer el Malus defensivo, en verdad. Vale, 0, 14. Vale, vamos a intentar... Esto no me deja hacer clima al final, ¿verdad? Es que está muy por los pelos, mierda. Hemos pillado otra deuda. Menos 5. Ah, porque está rejeando el ejército, claro. Un poco liadita eso. No, no pasa nada. Y estos son varios países, ¿eh? Es que esto está muy bien, tío. Vale. Podría debear la capital. Eso sí hay que atacarle rápido. ¿Cuánto es? 20. Habíamos pillado mucha expansión agresiva, ¿no? Pero bueno. Vale, que no tendríamos que tener más rebeldes en un tiempo. Luzón del sur. Vale, yo podría hacer que esto se convirtiera. No, tío. Núcleo colonial. Núcleo colonial. 55. Vale, pues hay que convertirlas. Manila, por lo menos. 35 meses. ¿Cuánto cuesta uno al mes? Es carillo, tío. Vale, pues esto hay que hacerlo. Voy a reparar la flota. Claro, esto hay que hacerlo. Me gustaría poner un consejero de fuerza de conversión, la verdad. 35 no es tanto, tío. Pero aquí un consejero de conversión estaría brutal. Pero esto hay que convertirlo, por lo menos. ¿Se aceptan los filipinos? 20. Venga, por 20 meses lo hacemos, tío. No vamos a ser tan rotos. Sean los de Chamba, por cierto. Vale. Vamos rápidamente a conquistar este país. Vale. Si aquí ya podemos liberar luego Manila como vasallo y que sea de nuestra religión, ¿sabéis? Vale, aquí ya tengo el claim. Y este de momento... Bueno, ¿puedo hacer el claim al final? No. Pues nada. No lo vamos a hacer. Igual lo hace mi vasallo. Sí, ya lo he hecho, de hecho. Aquí nos podríamos empezar a expandir ya si quisiéramos. Vale, esto es colina. Es un poco putado. Mira, bastante peña, tío. Lo estoy garantizando, aparentemente. ¿Esto le da tregua? Fuck. Bueno. Vale, vamos a bajar el mantenimiento. Ya que habría que confiscar tierras. No voy a bajar el mantenimiento. Como me salgan rebeldes en Filipinas es liadita, ¿eh? Vale, eso no ha salido aquí. Perfecto. Aún así podríamos dar aquí privilegios. De todos modos, no puedo dar privilegios que... No puedo dar privilegios que quiten lo de la... Que nos quiten tierras de la corona, chicos. Mira, mantenimiento de misioneros. De hecho, nos da un consejo de misioneros. Pero claro, es cuando lo terminemos. Un poco absurdo. Luan Prabang súbdito. ¿Por qué está muy débil, o qué? Porque esto es otra forma de atacar. Es un vasallero gratis, tío. Manipur. Vamos a por él. Manipur. Tenemos bastantes claims. Manipur, Manipur, Manipur. No lo estoy viendo, macho. Es alguien de Filipinas. Oiga, han sacado la compañía libre. Liadita. Vaya, aquí me han ganado también. Espérate. Han sacado la compañía libre los cabrones, tío. Putas ratas. Manipur, ¿dónde está, tío? Oh. Hombre, pues puede estar bien como base yo también. Me dan un poco igual las relaciones diplomáticas. Vasallo y le forzamos la conversión. Son varios, ¿eh? Que luego sean desleales y tal. A ver, ¿dónde acabará siendo leal 100%? Joder, en serio, aquí me han... Hecho brecha. Vea, que esto que llega ya, por Dios. ¿Cuánto pierdo? Siete. Ah, me están sacando la capital, claro. Vaya, que aguante una tirada más, por el amor de Dios. ¿Qué les pasa, tío? Tengo tropas de mantequilla. ¿Se retira aquí al norte? No. Voy a ocuparle a full. Es que este molaría mucho asediarle, tío. Pero igual se nos ve un poco la mierda el manpower. Igualmente creo que hay que hacerlo, ¿eh? ¿Qué hacemos? Hacemos así un poco más de manpower. Ah, y aquí puedo rascar dinero también. Y quizá me tenía que quitar algún barco más, ¿no? Dos barcos. ¿Cuánto me cuestan? 0,20. Bueno. No puedo llegar hasta Manipur. Igual es un poco quinteada. Piar Manipur, no lo sé. ¿Tiene algún core? Bueno. Bueno, pero ya en la India, ¿no? Hay un logro que es tener tres vasallos tribales. Este sería uno, ¿eh? Curiosamente pensaba que en Filipinas habría más tribal, tío. Pero no. Ducado. ¿Este es tribal? Reino tribal. Vamos a ver si este cuenta. Porque podría intentar sacar ese logro también. Son dos reinos tribales más. ¿Montaña? Mira, jungla. Y vamos a convertir tondo también. Igual si no, lo que hago es integrar al vasallo, tío. Es que no sé si nos va a dar tiempo. Ahora se verá la puta, ya verás. Cuando le fuerce la conversión... Ah, y cuando termine de convertir, deberíamos empezar a ganar dinero. Ahora hay que intentar apañar la economía de alguna manera. Eso desde luego. Ahora, ¿puedo desarrollar a muerte la capital? Está de putísima madre. Esta era de cultivo. Igual hacemos eso. Buah, llega a ver brecha y la rompía, tío. Esta es la pocas veces que me he acordado de ir a por agua antes de grabar. ¿Cuál se celebra? Bueno, siendo el renacimiento lo siguiente, podemos deber a muerte la capital. A ver si cuenta, chicos. Vasallo. Bueno, 25 ducados al guaran. Bueno, ya fue por el manpower, ¿no? Pero bueno. No worries. ¿Qué le convierto o qué? ¿No porque estamos en guerra? Su opinión es ser positiva. Va a ser negativa igualmente. Debería pagar primero las deudas de los burgueses, tío. Y luego otra cosa. Y luego otra cosa. Vale, igual se enfadan por fuerza relativa de los vasallos. Eso es una posibilidad. Y este es que yo creo que rentaría a pillarle a alguna provincia. A ver. Esta produce té. Té y marfil. Esta es muy buena, tío. Pero son jungla todas. A ver, con que tengo una provincia... Es que tengo que estar yo más fuerte que ellos, ¿sabéis? Bueno, ahora le subiremos la relación. No sería muchísimo, ¿no? Ciudad saqueada, bro. Bro, no se puede tener todo en esta vida. A ver, vamos a pagar... Es que igual debería pagar primero las de la burguesía. ¿Sabéis? Yo no sé si luego cogerlas y pagar las nuevas. Algo de eso. Vale, voy a bajar el mantenimiento del ejército. Hay que recordar que estamos con un misionero también en marcha. Y me voy a cargar dos barcos. Y la galera. Hay que esto no me va a solucionar mucho la vida, pero algo ahora digo yo. Vale. ¿Puedo vender títulos nuevamente? Claro, aparte también he confiscado tierras, que hay que hacerlo, ¿no? Debería dar aquí algunas cosas que no nos quiten tierras de la corona. Este está bien, me gusta. Este sí. Impacto de historia al declarar guerra. Estos son un poco cacao. Este está bien, pero no nos da nada realmente. Templos monásticos también me gustan mucho. Estos son de masa de influencia. Este también me gusta. Nada, vamos a esperar un poco. A ver, podría... Es que igual debería vender tierras. Bueno, estamos a punto de pillar la reforma. A ver cuánto pierdo, uno al mes. Estirpar corrupción. A ver, puedo bajar la fortaleza también. 0,30, vale. Vale, ya paramos con el misionero y quitaremos el mantenimiento del esto. De volverle tondo a tondo. It's not going to happen. Vale, muy... Mucho descontento entre los vasallos, como podéis observar. Pues relativo de los vasallos. Es que esa es la movida. Por eso los he dejado uniprovinciales. A ver... Pero bueno, todo esto son posibles naciones de nuestra movida, ¿sabéis? Vale, ya termina el misionero. Fanáticos animistas. Claro, es que esta es otra, tío. Y Daibiet, por cierto, este es animista. Perdón, Panang... Eh, Panganistán es animista, pero la provincia es animista. Perdón, es Mahayano, pero la provincia es animista. Entonces esa nos la puede liar también. Vale, restringir unos privilegios de los nobles. Le voy a ponerse en 67. 47. Vale. El equilibrio es de 47. O sea que se está bajando. Yo creo que vendiendo y haciéndole el trabajo de los estos ya lo conseguimos. El tema es que creo que me pide también tener el límite de tropas construido. Y eso va a ser muy jodido de sacar. Nobles vietnamistas. Vale. El heredal trono está bien, pero el rey es basura y infecta, ¿no? Bueno, vamos a aguantarlo unos pocos años. Bastante basuriento el cabrón. Vale, debería desarrollar la capital. Sin duda alguna. Si queremos salir del pozo. Así que vamos a hacerlo. Hemos terminado de convertir, ¿verdad? Sí. Debería esperar que sea el renacimiento. ¿Ha salido ya? Sí, en Luca. Mi polla con peluca. Ja, ja. Típico comentario. Vamos a quitar esto. Vale, vamos a debear a muerte la capital. Si me teniéramos el renacimiento sería increíble. Aparte es decente esto, ¿no? Tiene porcelano. Vale, pues tenemos que dedicar aquí todos nuestros esfuerzos. Necesitamos... A ver, económicamente nos va a venir bien porque va a significar que estamos como más tochos. Vale, y aparte puede salvar la economía inicial de nuestro país mientras terminamos de hacer cores y tal. Va a haber rebeldes, lo cual es putada. Porque no tengo mucha soldadesca. ¿Me la suda el karma? Es que no lo sé. Es que no sé qué aporta, tío. No lo indica. A ver, pues si puedo ganar dinero. Es que no lo sé. Disciplina y reputación diplomática me están dando ahora. Eso va bien con los vasallos, la verdad. Manipurte conviene... Intercambio de conocimiento. Ah, es que claro, este es tribu, tío. ¿Tienen tres estados tribales como tributarios? Ah, pero es que no son tributarios. Vale. No son tributarios. Es igual que hay que sacarlo con China, ¿no? Algo de eso. Vale. Como digo, ahora nuestra prioridad es sacar aquí el renacimiento. Carillo, ¿eh? O es que está tocha ya la ciudad, ¿eh? Pero bueno, vamos a intentar sacarlo igualmente. Tres estamos ganando. Es que es como lo típico que hay que hacer en Asia al principio. Nobles vietnamitas estos nos van a joder, ¿eh, macho? Uno más de esta realidad que tuviéramos yo creo que nos saltarían ya. Es que con suerte nos saltan. Igual si los restring... Si les hago trato severo no llegan a saltar. Porque no puedo. Doscientos. Pues nada. Los tendremos que matar. Ahora, con un poco de suerte nos saltan. Uf, 18 ducados. Y esto es en el 57. Con suerte nos podemos quitarlo de la nobleza. Más disciplina durante 20 años. Vaya basura, ¿no? Y es que lo del... Es que lo del tamaño del ejército no lo voy a poder sacar, ¿eh? Por manpower... Bueno, puedo hacerlo con mercenarios y deudas, pero es que es una putada. Prefiría hacerlo para una guerra más tocha. Champa habría que invadirlo también, por cierto. Vamos a ir haciéndole... Red espionaje. Con Tondog no puedo mejorar más, ¿verdad? Ya está al máximo. No hay que aguantarle. Vale, ya este. Manipursi. Ya este. Ah, tenemos que conquistar este país, ¿verdad? Claro, tenemos tregua. Uf, esto sería una guerra tocha. Si yo tendría que tener más tropas. Va a estar jodido, tío. Es que vaya mierda de rey. Y este que no tiene 60 años, no nos lo podemos pulir. Y estos son nacionalistas de... Ah, salen en esta región. Tío, pues esto es montaña y tal. Voy a dejar por aquí el ejército mantenido. Por si salen aquí en montaña. En jungla no es tan duro, pero es que en montaña es putada, ¿eh? Vale. Estamos cerca de pagar esta deuda. Nos quedan estas dos deudas. ¿Y puedo volver a pedir el préstamo? Vale. Ojo, es que la nobleza es una putada que tengamos tanto límite de tropas. O sea, tener un límite de tropas normalmente es bueno, pero en este caso como que es una poco putada, ¿sabéis? Y este molaría que me diera vasallaje, tío. Que no va a querer ni de coña, ¿no? Pero... Confianza menos 36. Me paso relaciones. Ah, coño, los accesos, tío. Se me han olvidado muchísimo. Se me han olvidado todo fuerte los accesos, ¿o? Yo digo... No tengo tanto vasallo, ¿no? Otra opción es invadir a esta gente. Y sacamos así los dineros. De hecho, creo que es lo que vamos a hacer. Voy a esperar primero a que se levanten estos nacionalistas. O sea, no chocas. Siendo que es putada, pues bueno. Voy a errar un poco el dinero. Vale, Luan Prabang. A ver, podría mejorarle las relaciones igualmente. Joder, han sido la única puta provincia que había de montaña, macho. Vamos a mejorar las relaciones igualmente. Vale, ahora perderemos dinero durante un tiempo. Vale, pues lo que podemos hacer es eso, tío. Nos venimos aquí y invadimos Madias. Y todo esto hay que conquistarlo, ¿vale? Luego habrá que librarlos de vasallos. Pero la idea es convertir la zona. Convertir la zona y luego librarlos de vasallos. Y de paso les quitamos el oro. Vale. Es que no es 72. Fuck. Vale, esta me gusta. Juan Sua. ¿Qué es esta de aquí? Me hacen de veer una puta provincia de jungla, macho. Y Hatin. No sé cuál es esta. Hatin. Esta de aquí no la estaba viendo. Montaña. Bueno, colina. Es que no me renta ninguna. Voy a poner la de Lanshan de momento, pero vamos. Que nos la trae un poco, ¿eh? Vale, mientras acumulamos puntos. Importación de té. Hombre, menos Disturbio Nacional. Lo veo muy guay. Que tengo que hacer con esa aquí. Debería convertirlo. Bueno. Bueno, vamos a invadir. Dime que no está saliado con 200 personas. Butuan. Está bien, ¿no? Está bien, yo creo. Que no se me olvide embarcarlos. No voy a sacar almirante porque estamos pobres. Me ayudarán en la guerra. Mis vasallos. Tondo, que igual es el que nos interesaría. No lo voy a hacer. Malévolo. Defecciones de provincias. Claro, es que no se ha saltado un evento negativo con estos. Vale, vamos a confiar en que ganamos. Claro, yo puedo desembarcar ahora mis tropas y mis vasallos, ¿no? No debería haber problema. Quiere decir que mejor cruzar o desembarcar. No lo sé. Pero vamos allá. Ahí el diplomático. Ese estaba en champa. Vamos a hacer aquí una claim. Traviesa. Butuan. ¿Me ganarán navalmente? Puede ser, ¿eh? Espero que no. Vale, aquí hay batalla. A ver si ganamos. Si ganamos bien. Estará guay. Si no ganamos, pues un poco F. Se han retirado. Y Butuan está aquí. Bien. Qué bueno esto. Vale, creo que aquí estamos bien. Porque si cruzan ellos se van a comer un malus. Que el tema va a ser matar a los de Butuan. Que hay que echarle antes de la guerra. Bueno, hay que conquistarle. Convertir la provincia y luego liberarlo. A ver si con esto podemos pagar algunas deudas. Vamos a pillar esto. Si sale bien. 40, ¿eh? Si no sea alguna misión de cambiar la religión de una provincia. Podemos optar por ello. Ah, yo sí estoy bloqueando aquí, ¿no? No me deberían joder nunca. De hecho, puedo traer más tropas, ¿no? 3Ks. Bueno, a ver. No van a suponer mucha diferencia. Pero 3Ks y estos 9... Voy a esperar un mes. Que se repare un poco esto. Vale, volvemos aquí. Vale, embarcamos a estos. Y desembarcamos en Butuan. Claro, pero igual cruzan estos aquí. No los he embarcado, ¿verdad? Joder, soy una tremenda mierda, hermano. Soy una mierda. A ver, voy a coger a los barcos de transporte. No puedo hacerlo porque he cargado un ejército. Tento desembarcar con estos. Voy con general. Tiene un K aquí. Vamos a intentarlo. Creo que he cagado, tío. He hecho ya como el vallo estos embarcos... Varias embarcaciones pochas en esta guerra. No entiendo muy bien por qué. En lo que llamamos de campaña, quiero decir. Perdón. No refuerzan estos. No entiendo muy bien por qué. Cae Panay. Vale, pues es tema de reventar esto ahora. Me gastaría puntos, pero es que prefiero hacerlo en la capital, ¿no? Tenemos muy pocos. O sea, que no voy a gastarme el poder administrativo porque quiero hacer cores. Intereses, ¿eh? Si les puedo rascar un buen dinero, tío. Ni que sea 25 ducados estaría bastante bien. 25 efectivamente. No dan mucho más. Y habrá que matar a los rebeldes, supongo. Debía traer al resto de tropas. A no sean 40 años. Vale, 6 ducados. Menos de una piedra. Guapo aquí el... Este señor. 0,81. Y es que esto estaría bastante bien si ganásemos bastantes puntos, macho. Pero nuestra economía es una mierda. Mira, si me puedo llevar bien con el personal, mejor. 11 de desarrollo. ¿Cuándo podría integrar tondo? Yo creo que me interesaría bastante. Igual puedo ya. Creo que puedo ya. Porque lo hemos hecho vasallos súper pronto. Entonces rentaría llegar a 190 con él. Es que igual mejor integrar, cambiar la religión y luego devolverlo o algo así. Tampoco puedo subir mucho las relaciones con él. Vale, las reformas de no sé quién, no sé cuántas. Poder administrativo, no renta, ¿no? Sí. Sistema de exámenes. Esto hay que pillarlo. Menos influencia de la nobleza, ¿eh? Vale. Vale, menos mal que lo he visto, tío. Vale, dinero y la provincia. Me pregunto si le libero ya como vasallo. Igual así nos podemos evitar los puntos. A ver. Bueno, ahora en gara no voy a poder, claro. 30. Si le liberase ahora como vasallo, ¿cómo salen? Butuan, ¿no? Animista y filipino. Nada, hay que corearlo y liberarlos. Manila lo podría liberar. Así que no sé si me interesa. Bueno, no es tan caro esto. Vale. Y aquí metemos deb y deb. Lo tenemos ya casi. 94, 95. Vale, solo me falta esta deuda. Vale, entonces. Ahora puedo volver a coger las deudas de los burgueses. Planificación de ciudades tropicales. Ah, esto está guapo, tío. O sea, todas las provincias de terreno tropical es más barato desarrollarlas. Eso está muy guay, tío. ¿Por qué no me deja, tío? En deuda. Entonces ahora pagamos las deudas... ...de cuatro. Vale, nos quedamos con estas. Perfecto. Vale, con este dinero hasta podríamos hacer algo. Pero ya estuviéramos tecnología y tal, ¿no? Pero bueno, de momento nos lo vamos a guardar. Ya pagaremos las deudas si hace falta. Vale, si se cargan a los rebeldes los nativos sería la leche. Vale, y voy a empezar a hacer reclamaciones... ...aquí y aquí. Podría tener tropas. De hecho, deberíamos ir haciendo tropas, ¿no? Así que vamos a esperar a acabar con la misión. Claro, pero hacer tropas es dinero. Estoy ganando uno. Estamos con corrupción también. No estoy con estabilidad positiva, que eso es importante. Suele ser importante. Tenemos inflación. Vamos a darle a esto. Es que no sé si nos tendrá sacar karma. Supongo que sí. Le voy a confiscar. A ver, tengo a mi ejército listo, ¿no? A rebeldes va a ver. Es que mira qué esputada que te pidan tener tanto territorio de la corona. A estas alturas, tío. Y diréis, ¿por qué es tan putada? Pues porque no es lo habitual. Vale, lo habitual al principio de una partida es tener muy pocas tiras de la corona. Vale. Se han enfado estos señores. Y tenemos 28. Por cierto, yo aquí estoy manteniendo con mejoras defensivas. Joder, me han roto la fortaleza. En serio, tío. No han salido pocos rebeldes, es la puta que los parió mucho. A ver, ¿qué perdemos? Por ejército, obviamente, porque estamos ahora regenerando. Mantenimiento de fortaleza, que esto hay que bajarlo. ¿Qué más? Ya está, ¿no? Más o menos ahora es cuestión de que estos sean legales. ¿Qué sube relación con esto si no lo he hecho? De hecho, probablemente debería subir relaciones por ahí. Podemos convertir esto. Al fin y al cabo, nos viene mejor. Vale. Puedo meter aquí un edicto de conversión. Y quizá un consejero. Disturbio nacional. Ahora me atrevería con un consejero de nivel 1. Así van a tener la misión ahora. Ahora les podría echar 13 y 13. Venga, vamos convirtiendo por aquí alguna. Ah, aunque estas tampoco son tan importantes. Por cierto, este tiene un poco de fuerza de misionero. Joder, qué mala suerte, tío. Venga, ya no he hecho ninguno más, ¿eh? O sea, os salen en el siguiente mes o ya no he hecho ninguno más. Estoy entregando aquí todo lo que podamos antes de que haya rebeldes. Van a ser rebeldes de tondo, por cierto. ¿A quién? Un poco de mala suerte, ¿eh? Con el fucking consejero, hermano. Pero bueno. A ver esos claims por ahí. También nos pueden permitir sacar más dinero y hacer más invasiones. Vale. Y aquí este. Y este lo liberamos. Mierda, este es el que no había que liberar. Ja, 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 ja. ¿Están aliados entre ellos? En principio no, ¿eh? En principio no. Deberíamos hacer más tropas. Ay, si me ha muerto el general. Voy a poner al rey, tío. A ver si con suerte ha mocho. Un poco de mercantilismo. A ver, ¿cuánto me está cuestando convertirlas? 29 meses, que es bastante, macho. Seguimos buscando. He dicho, ¿eh? Ni uno más. Pero da igual. ¿A quién acabo de echar? Reducción de la inflación. No hay falta ser de la pestaña. Ah, pues no hay falta ser de la pestaña, tío. Nada, aquí poniéndonos el dinero que tan duramente nos ha costado ganar. Buscando putos consejeros de mierda. Para no estarnos eternamente jodidos. ¿Qué tal vamos con los vasallos? 21. Vanipur podríamos hacer que se convirtiera. Pero convertir a la provincia es que no creo, ¿no? Ahora vamos a intentarlo. También estamos testeando en esta campaña. Y que ese tío no sea leal nos la suda bastante. Nacionistas de champa que saldrán por aquí, imagino. Esto es un hinduista, tío. Loco. Tío, esto es una broma, ¿no? Paso a gastarme más dinero en esto. Vaya puta broma, hermano. ¿Cuántos sean de champa? 7k en Dananjo, obviamente. Vale. Aquí obviamente hacemos cores en ambos. Inspiramos a convertirlo, ya sabéis. De hecho tendría más prioridad que esto, ¿no? Pero bueno, como nos está jodiendo un poco ahora la unidad religiosa. Pues nos está mal ir convirtiendo. Al 22 meses no es una locura. A ver, lo que me joda es que vuelvan a ser los de tondo y tal, ¿sabéis? Eso es lo que me jodió un poco. 0.93. Es que no ganamos mucho, tío. A ver, si pudiera permitirme bajar el mantenimiento del ejército. Pues estaría muy bien. Aquí no vamos a tocar nada de momento. No vamos a convertirlo. Vamos convirtiéndolo todo poco a poco. Aquí igual podemos liberar a alguien más tarde, no lo sé. Y este en cuanto suelva leal le vamos a convertir también. De hecho le podría subir las acciones ahora probablemente, ¿no? Siempre clico al que no es. Datolotok con 20 puntos. Declarada de expansión agresiva. Tener núcleo y colindando religión distinta. Claro, colindando religión distinta te lo quitarías. ¿Y este cuánto le va a durar la broma? 100 meses o más probablemente. A ver, somos malévolos. Oh yeah, qué bien, ¿no? Como apetece. Lanzando llegamos a 100, tío. No quiero hacer esto. Igual tengo que hacerlo. Le puedo garantizar. 85. No quiero acceso. Es que me quiero dar dinero, tío. Puedo insultar a tu rival, que es Gemeres, ¿no? Que es mi rival también. 110. Vale. Diplomático a mitad de precio, nivel 1. Pues me gusta. 0,52. Si nos deshacemos un poco de la costa del rey que tenemos. Vamos a intentar acumular un poquito más power y tal. Nos hemos expandido mucho en poco tiempo. Y nuestro país no está en las mejores. Entonces, calma por ahí. Por cierto, no he llegado a sacar el otro nacimiento, ahora que lo pienso. Vamos a intentar acumular un poco más de la costa del rey que se va a vender a China y eso nos salvaría bastante la economía. De hecho, me parecería la hostia. Pongo que se extienda más rápido. No, este no es. Vaya mierda de eventos, ¿eh? Bueno, nos salvaría bastante el culo eso, ¿eh? Mira, ahora si acabase de pillar lo de los estamentos... 75% de las tropas, ojalá poder hacerlo. Voy a pillar este porque nos me dio interesa. Pero ojalá poder hacerlo. 101. A ver, siempre puedo... Coger varios préstamos. A ver, estoy confiando en que Ming me va a comprar eso. No lo sé. Vamos a comprobarlo. No me lo compra Ming, tío. Ming tiene préstamos. Pues me cago en tu puta madre. Qué putado. 0,25 al mes. Tío putado, Ming, voy a esperarme a que pague sus préstamos. Acá de hacer tropas. Cago en la leche, macho. Qué mala pata, ¿eh? No, vamos a llevarnos bien con Ming. Shambang. Prefiero la estabilidad. Del tirón, vamos. Hacer respetar nuestra herencia. Dos de fuerza y misionero. Pues sí, tío. Pues sí. Pues sí que lo queremos. Tío, Ming, no me jodas que no me va a comprar la... No me jodas que no me va a comprar esto porque tiene un puto préstamo, hermano. ¿Cuánto tiene ese de préstamos, bobo? Es que esta es la típica, macho. ¿Cuánto tendrá de préstamos? Hijo de puta. Ya nos podríamos congraciar con él, seguramente. Eso sería si fuera liado, ¿no? Eso sería si fuera liado. Que no va a ser el caso. Va a haber que esperar un poco, tío. Va a haber que esperar un poco y recharé. Pero mientras tanto seguimos convirtiendo. Está bien. Champa está muy jodido, tío. Habría que partirle la cara. Estaría con alguien. Vale, ahí están los rebeldes de Champa. Un Panganishan, tío. Nuestro colega. Por cierto, yo tengo por aquí una maravilla, ¿no? Castillo de Jue, puede ser la ciudad de Jue. Está guay. No está mal. Bro. Bro, ya no, ¿por qué no quieren los de antes? Si le sube la relación a Ming. Es que tiene que quererse, seguro. O sea, ¿me puedo congraciar con el Icky Mediago? No creo, ¿no? Maddias. Negro es Shippanai. Susaki. Estoy convirtiendo negros. Tío, ¿y si libero los vasos según se vayan terminando de convertir? Eso estaría guay, quizá. Vale, mira, justo han llegado. Quiero decir, Manila lo podremos liberar ya. Esto no sé si va a rentar mucho, tío. ¿Cómo saldrá Manila? Es que digo, para que se liberen, ¿sabéis? Y es que estén dando por culo todo el rato. Es que igual, tondo rentaría integrarlo. Booth One. Voy a meterle el edicto. Voy a meterle el edicto y esto de aquí también. Y así lo dejamos ya. Nada, ¿eh? Tío, le he apuestado toda una carta y no nos ha funcionado. A ver, si paga los préstamos, Ming. Tío, nos renta un Ming estable. Nos renta mucho un Ming estable. A ver, ¿cuántos paseos podemos liberar? Puedo liberar cinco vasallos. Y tenemos... Tres naciones mahaianas. Más cinco son ocho. Nos faltarían dos. Están declarando la guerra a Champa. O Champa ha declarado la guerra a. Cojo. O sea, debí independizar con algún evento o algo. Vale. Tú más claims, ¿no? No puedo hacerte más claims. Vale, pues no tengo más claims, bro. No worries. Vamos a ir metiéndoselo a esa Champa, por cierto. Y vamos a invadir, ¿no? Esto de aquí, ya que estamos. Tío, si libero a Manila como vasallo, ¿qué pasa? Es Mahayana. Pero será leal. Debería ser leal, ¿no? A ver, igual por economía me voy a preguntar a quedarme de momento. Pero bueno. Vamos a darle. Aliego con Zulu. Saber quién coño es Zulu, hermano. Zulu. Zulu es esta de aquí. Pues mira. Otro que... Que bien, ¿no? Pues Zulu se viene también para la Buchac. A ver, yo creo que más o menos ya lo tenemos, tío. Falta de convertir algunas cosas y tal. Butón, ahora quitaremos el mantenimiento del estado. Bueno, y esto está más o menos piedra también. A ver, podría dejar que unas tropas invadir lo otro, ¿no? Bueno, así aseguramos. Yo que sé. Vale, aquí quitamos el Edicto. No puedo. Hasta el 66. Pues mira. Vale, 12 Empanai. Perfecto. Aquí también estamos con Edicto. 12 Empanai que lo podríamos dejar, ¿no? Porque ahora vamos a pillar otra provincia más, pero bueno. Vale, yo pensando que tendríamos que ir a por Mindanao o algo de esto. Pero bueno. A ver, molaría no pillar... Molaría bastante no pillar una deuda. ¿Dónde es que está a punto, tío? Tío, voy a hacer esto... Ni que sea para imponerle ya la religión. Total, ya no está haciendo nada. Ya está siendo desleal. Al menos que hay una nación más de estos, ¿sabéis? Y Luan Pravang, pues de momento vamos a aguantarlo un poco más. Ya le convertiremos. Yo estoy a conquistarlo, por cierto. Es que no se daban claims, es que tampoco me interesa tantísimo. Tío, ¿puedo no pillar la deuda? Por Dios. Vendo. No quiero vender, tío. Voy a pillar la deuda. Deuda a gameplay, chicos. Un día más. Que tiene que pagar sus deudas es Minge. A ver si no se mete en ningún pollo. Y nos da 7 ducadazos al mes. Tío, es que la de... La de ofrecerle el conocimiento a Minge es la mítica, macho. Que haces en esta zona. Sales ganando que flipas. Pero a veces sale mal. Esta es una de esas. Probablemente. Iba a decir... Desarrollamos la capital, pero no. Nos interesa pillar las tecnologías. Bastante, además. Vale, la batalla naval. Bueno, así que les vaya bajando el malestar. Yo que sé. ¿Esto cuánto me da? Menos 10. Ahora, puedo hacer esto y le desarrollo. Necesito que sea leal. Necesito que seas leal. ¿Puede ser leal? ¿Pierdo? Hay un ataque de estos, pero paso. Vale, lo que sí que voy a hacer es sacar de aquí la flota. Y evitamos una batalla naval. Porque creo que está bastante tocada. Bueno, no está tan tocada. Vale. Voy a quitarlo de la fe religiosa. Claro, es que también es un poco por los consejeros, ¿sabéis? O sea, por los... ¿Cómo se llama? Por el estar convirtiendo como misión también nos cuesta bastante dinero. Pero bueno, es importante. La prioridad. Nos quedan 30 años. ¿Podremos hacerlo? Yo creo que sí. Yo creo que se viene, chicos. Vale. Vale, pues lo vamos a dejar por aquí, chicos. Muchas gracias por llegar. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao.